¡Suscríbete al canal! Bueno, en fin, hace mucho tiempo voy a hacer 2.0 Así que, dejad un like si queréis más 2.0 Si veo que tiene muchos, muchos likes Esto que dices, madre mía, parece que el marcador de likes Se ha bugueado o algo, ¿sabes? Pues eso, si veo que tiene muchos likes este vídeo Traeré más vídeos, más carreras Más de todo en 2.0, preguntas y respuestas Que también puede molar, mira, ya está Ok chicos, pues nada, estamos aquí en 2.0, hace mucho tiempo que no lo traía Y pues lo siento, o sea, lo siento Porque estáis viendo mi cara, ya sabéis que Yo de Guapura Guapura tengo poco, así que lo siento Lo siento por vuestro ojo, porque seguramente estén sufriendo un poco, ¿sabes? A ver, que en realidad no, ¿no? O sea, en realidad soy Mr. España Y soy la persona más guapa del universo Lo que pasa es que es un secreto O sea, no lo he dado a la luz pública Porque, ya sabéis, las cámaras Todo el mundo ahí las entrevista Entonces, pues mejor que nadie lo sepa Bueno, en fin Vamos a darle callos chicos A ver si conseguimos ganar este parkour Vale, Dani, así como que no lo vas a conseguir, compañero La verdad es que este parkour creo que lo jugué Cuando me compré el Xbox One O sea, así que seguro que no lo vais a correr ninguno Así que tranquilos Vale, ojo Oh, ahí está Bueno, bueno Cada uno llega a las plataformas como quiere Vale, y ahora esto como quiere Bueno, espérate que tenía un tío que de repente se te transporte y me aparece detrás Increíble, o sea Ni Goku, chaval Ni Goku utilizando la transmisión instantánea Vale, ojo Ojo Tío, me estás tocando la moral Pasa, anda, pasa Que mentira Tío, ¿vas a pasar? Bueno, pues no pasa chicos Si no pasa, pues ya paso yo Vale, esto Es complicado, la verdad Ay, Dios mío Esto no es fácil, eh Esto no es fácil Esto No, 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 no Lo he visto encima de mí y me he puesto nervioso, chicos Lo he visto en plan la cámara ahí, pero en realidad estaba detrás Y encima no para de pitar el tío Lo había escuchado, tío, todo el tiempo con el pito Pi, pi, pi Parece que yo que sé, tío Que está vendiendo Boniatos O algo de eso Los boniatos eran los de Doraemon, ¿no? O eran berenjenas No, berenjenas no eran, tío Berenjenas, ¿eh? Te imaginas Doraemon comiendo berenjenas No, en serio Eran boniatos lo que se vendía en la serie de Doraemon, ¿no? Que llegaba el camión y todo Tío, me cago en tu padre El tío este que está alacado Que no para de tirarme, macho Me cago en todo lo que se venía, tío No, tranquilidad, chicos Tranquilidad Hay que pensar en las cosas bonitas de la vida Y todo sale bien O sea, mientras que sea Ay Ahora, chicos, va Venga, venga, venga Motivación O sea, hay que motivarse Ojo Nada, tío, no llego Bueno, pues nada Creo que hay un tío Y ya se lo ha pasado Bueno, creo que hay dos En realidad creo que hay tres Pero bueno, da igual En fin, vamos a ver si conseguimos Ahí está Nada, y ahora reboto para el lado Porque sí O sea Porque sí, punto Ya está, se acabó Porque se le antoja Al creador de la carrera Y ya está, tío O sea, como eres un chulo Es el mejor del mundo Ojo, ojo Nada, tío, ahora para el otro lado A ver, si antes rebotaba para la izquierda Y ahora para la derecha Se supone que rebotara para el medio Según la ley de De, de, de Según la ley de Danny Ray, básicamente Ojo ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, que está claro, chicos, de verdad O sea, por favor Yo no sé a qué esperan Los científicos de hoy en día A contratarme, o sea Si es que mis leyes físicas Son increíbles Ah, 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 ah Ah ¿Por qué? De verdad, ¿por qué? ¿Por qué me tengo que caer ahí, chicos? De verdad Bueno, pues nada Aquí seguimos Intentando pasarnos Es que no me lo puedo creer Vale, bien, 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 bien Venga, va a tu casa, pringao Ojo Ahí está Ahí está Esto no va a salir bien Vale, sí sale bien, sí sale bien, sí sale bien Motivación Este tío no sé por qué Pero me caen mal las motos verdes Llámame loco, tío, pero Ay, no, me he caído de culo Tío, venga ya Ahí está Chicos, a ver, antes de me tirar lo que habéis Pues yo tenía que tirar alguno, al menos Ojo Vale, venga, venga, venga Con tranquilidad, chicos Ya sabéis Ahora no nos estresamos como antes Que nos pusimos un tanto tensos O sea, eso nos apoderó de nosotros La tensión Y eso no puede ser Bueno, pues nada Ya han terminado la carrera dos personas O sea, es que cuando Cuando juegan 2.0 Cuando juegan 2.0 No sé qué pasa, tío Es como si se apoderara de mí La maldición de De la mancura De la mancura Pues Es un hombre, cura Man En traducción al español es Hombre y cura Es un cura Pues el hombre cura Olvidadlo, chicos Olvidadlo Olvidadlo porque Realmente me merezco un buen piñote Para decir esa gran tontería A ver, señor ¿Otra vez tú aquí, de verdad? O sea, otra vez tú aquí dando Bueno, espérate que Es que además el tío Tarda la vida en montarse Mira, déjame a mí, anda Dale tú Dale tú, compañero Dale tú Le cuesta, le cuesta, le cuesta Le cuesta Ahí, muy bien, campeón Muy bien Vale, tengo un tío detrás Muy pegado Venga, vale, tío Que esta es la nuestra Que sí Me cago en todo Que sí, que sí, que sí Esta es la nuestra El señor caraplata 2.0 Pasará ¿Qué hago? ¿Me la juego aquí? Ay, que me tirado, chaval Me la juego Claro que sí Tío Es que Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval Es que un día de esto Me va a entrar un pronto, tío Y voy a coger Me voy a levantar Y voy a reventarlo todo Tío, o sea, de verdad El día que sea multimillonario Lo haréis, chicos, de verdad O sea, subiré un vídeo haciendo Os lo juro Ojo Ay, pero ¿por qué rebota? ¿Por qué rebota? ¿Por qué hace así Como un péndulo y rebota? Es que no lo entiendo Chicos, ya está Me voy a ganar O sea, es que quiero el podio Voy tercero Y me van a ganar al final Y me voy a cabrear mucho Y esto no puede ser Ni por favor O sea Ay, me he cotrancado De verdad Ojo, ojo No hace falta Oh, oh Y está a punto de reaparecer Chico, menos mal que He parado de reaparecer En el último momento Eso se llama reflejos Dani reptilianos Oh Vale, bien, bien, bien Ahí está Muy bien, campeón Uf, casi me cae la cabeza No me empujes, por favor Vale, 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 vale Poquito a poquito Poquito a poquito Vale También hay que decir Que estoy en Xbox One Vale Y eso pues repercute O sea, repercute bastante Vale Yo creo que lo tenemos hecho Ahí está Tengo el punto, chicos Tengo el punto Tengo el punto Vale Y ahora Ahora tenemos que bajar por aquí En plan de tranqui Me llamo un tío al móvil No sé por qué O sea No lo entiendo Ojo Ay, ay, ay Vale, ya me he colado Ya me he colado Ya me he colado Me he colado a cinco pueblos ¿Sabéis qué? Que Oh, oh, oh Oh, me conces Oh, vale Veo el punto, veo el punto, veo el punto Chicos Veo el punto Lo voy a pillar Pues no lo sé ¿Está complicado? Pues probablemente No lo pillo, tío Uf, chaval, qué dolor Imagina darte de boca Con algo así, tío En plan En toda la boca En toda la nariz, chaval Vale, chicos Vamos a intentar Es que el punto Lo voy a tirar O sea, yo hago así Y lo pillo Venga ya, Dani Seguro, champions ¿Que no? Mira, mira, chaval Aprender de un profesional, compañeros Mira, mira, mira Niño, mira, niño Mira, niño Mira, niño Mira, niño Vamos, chaval A ver, esto es guay Caer y no morir ¿Sabes? En plan Clavarla Vale, guay Pues tenemos aquí la meta ¿No? O sí o no Así que la tenemos aquí, chicos Pues nada, esto ha sido todo Finalmente hemos conseguido tener Alporium Así que nada Pues esto ha sido todo Lo he dicho Dejar un pedazo de like Si queréis más 2.0 Y lo he dicho Al like favorito Suscribiros Si lo hacéis en mi Twitter Y mi Instagram Ahí abajo en la descripción Del vídeo Y nada Pues nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!